¿Qué tal amigos troqueros? ¿Cómo les va? Saluditos nuevamente Les quiero compartir una anécdota que me pasó Hace varios años, creo que por ahí en 2009 Antes de contarles Les quiero aconsejar Que nunca confíen en las personas en la carretera Esto que les voy a contar fue un accidente que me pasó Por confiar en las personas Pero a veces las personas manejando carros Cambian de decisión en el último segundo Y te complican la vida como me pasó a mí En esta ocasión yo estaba saliendo De un De una gasolinera De un fuel stop En esa gasolinera Tenían como unas Como unas tres pompas En un lado Para los trailers Y al otro lado Al lado de atrás de la gasolinera Por el otro lado estaba Lo que eran las pompas Habían varias pompas Para poner gasolina Para los autos pequeños Y nosotros Teníamos autorizado Poner diésel En esa precisa Estación Estaba yo saliendo De poner diésel Cuando salgo yo al highway Yo iba a doblar a la derecha Venía un carro Aquí de mi izquierda Venía un carro Aproximándose Con la luz Para doblar a la derecha Él traía la luz Para doblar De donde yo venía saliendo Ok Es más La línea tiene la flecha Para doblar Nada más Para doblar Para entrar a esa A esa estación de diésel Y el carro Traía la luz Para entrar ahí Como yo vi Que el carro Ya venía despacito Entrando Al mismo Driveway Donde yo venía saliendo Entonces nada más Miré para Este lado Miré para el otro Vi que todo estaba despejado Y saqué yo El truck Empecé a avanzar Para meterme Ya para Para unirme al tráfico Pero En ese momento Que yo salgo Tal vez volteé La vista un segundo Para acá El carrito Este man Que traía Una pick up Cambió Su decisión Y decidió Continuar Derecho Se saltó otra vez A la línea De en medio Y cuando yo salí Le pegué Así de fácil Yo tal vez Iba moviéndome Despacito A unas 3 millas Por hora Empezando la marcha Cuando siento Que tenía el carro Abajo Era el pick up Que venía doblando Para acá A última hora Decidió continuar Que más Un accidente Me bajé Le pregunté Estás bien No le había pasado Casi nada Al carro Tenía nada más Un golpecito Así en la puerta En la puerta Del pasajero Era una pick up Pequeñita De esas Toyota Tacoma Ni siquiera Era King Cab Era así Cabina sencilla Pero Lo toqué Cuando yo sentí Que lo toqué Me detuve Y ahí paré Y me bajé Y Dice el man A mí me dijo eso Oh Me dice Lo siento Era un blanco Un blanco americano Un señor Ya grande Creo que venía De trabajar Porque andaba Una camisa así Con uniforme Y todo Me dijo Oh Me dice Disculpame Lo siento mucho Me dice Es que Yo Venía a poner Gasolina Aquí por primera vez Pero cuando yo Cuando yo vi Que aquí solo Entran trailers Entonces decidí Continuar Para entrarle Allá por el otro lado Donde entran los carros Ok No hay problema Le digo Llamemos a la policía No me acuerdo Si lo llamé yo La llamó él Cuando llegó el policía Un blanco también Ya el man No aceptó Su culpabilidad Él ya no dijo Que era Que él había cambiado La mente En último momento Él solo le dijo Mira este man Me pegó Y yo le dije También lo que había pasado Él decidió Cambiar de línea A último segundo Pero saben que Adivinen que El policía Era blanco El que manejaba El pica Era un blanco Y yo era un latino Me dijo el policía No me dice Tú tenías que respetar El derecho De paso de él Tenía que esperar Que él pasara Obviamente Yo hubiera esperado Si hubiera visto Que él venía Por la línea del centro Para continuar Pero él venía entrando De donde yo venía saliendo Por más que le discutiera El man Me echó la culpa A mí El policía Me dio Un ticket Me dio una citación Me dijo Te voy a dar esta citación Para Para que vayas a la corte Me dijo Pero Allá lo puedes pelear Adivinen que La corte Era Como Me la dejaron Como para dos meses Y medio Después del día Del accidente Se llegó el día De la corte Pero Cuando el día De la corte Llegó Ya habían pasado Cosas Ya habían pasado Consecuencias Por ese accidente Que el Troquero Romero Había tenido El día De la corte El juez El policía Y yo Dijo el policía En ese momento Bueno Le dijo Al señor juez Este fue Un Misunderstanding Le dijo Es un Es un Es un malentendido Entre los dos Choferes Le dijo En realidad Fue culpabilidad De los dos Pero en el En el momento Del accidente Solo a mí Me dio ticket Al señor Lo despachó Lo dejó ir Le dijo Que había sido Culpa de los dos El mismo policía Me defendió Un poco Allí El día De la corte Dijo Que había sido Culpabilidad De los dos Había sido Un malentendido Porque los dos Choferes La habíamos regado Al final El juez Me dijo No te preocupes Este accidente No te va a afectar En nada No te voy a dar puntos No te va a afectar En tu récord De la licencia Pero nomás Pagas los gastos De corte Y te vas a tu casa Tranquilo No pasa nada Pero amigos No hay que confiarse En ningún momento Porque la gente Es fácil meterse En problemas En esta ocasión Les quería compartir Esa anécdota Ese accidente Pero ese accidente Me trajo consecuencias En un video próximo Les voy a contar Las consecuencias Que ese accidente Me trajo Gracias a todos Los suscriptores Por ver los videos Saludos del troquero Y nos vemos En un próximo video